desde el sector de la isla Anapia llegaron cientos de pobladores a cientos de pobladores pues llegaron hasta la capital de la provincia de Yunguyu donde el día de hoy van a hacer una marcha y de ahí evaluarán su viaje hacia la ciudad de Puno. Desde aquí hacemos el llamado que estas marchas sean pacíficas. Ah y no se olviden, no se olviden suscribirse al canal. Amigos de la región estamos en el lago Uñaymarca en la provincia de Yunguyu. En este momento han llegado varias lanchas desde la isla Anapia a este sector de la provincia. En este momento como pueden apreciar son isleños que vienen de Anapia, Suana, Chuspiki y varios sectores de esta zona de la provincia de Yunguyu. Han llegado para partir a la ciudad de Puno y entrar en protesta para indicarles que en instantes atrás ya varias unidades vehiculares partieron desde Yunguyu a Puno, desde los ejes Yunguyu-Copani, Yunguyu-Tinicachi, Yunguyu-Chimbo. Sin embargo, los hermanos de Anapia no han querido quedarse atrás. Han llegado en lanchas desde la isla y ya han desembarcado en estas orillas del lago Uñaymarca, en zona Calampuni, listos y prestos para partir a la capital de la región. Como pueden apreciar ya están ubicando ahí y haciendo las coordinaciones correspondientes en el afán de reflejar también su protesta en esta línea de frontera. En este momento, como pueden apreciar, son los pobladores de Iscaya, de Anapia, de Suana, ¿no? Estos sectores en la isla de la fronteriza provincia de Yunguyu. Vamos a reflejar algunos cartelones, las mismas que se puede apreciar en relación a su manifestación. Dice, Isla Suana presente, exigimos cierre del Congreso. Vamos a ver con algún dirigente, ¿no?, con quien podríamos conversar a esta hora de la mañana, precisamente con relación a esta protesta. Señores, buenos días. Pachamama Radio, a nivel de la región de Puno, ¿desde dónde vienen ustedes? Buenos días, señor periodista. Nosotros venimos del distrito insular de Anapia. ¿De la isla de Anapia? Sí. ¿Cuál es el motivo de su presencia a esta hora de la mañana? Nuestra presencia es la lucha, pues, que cierre el Congreso, que, digamos, que renuncie la señora Presidenta. Entonces, ese es nuestro propósito, nuestro objetivo. Salimos a hacer una marcha pacífica en el distrito de la provincia de Yunguyu. Claro. ¿Cuántos pobladores, más o menos, se reunieron para venir a esta zona? Más o menos, como 250, 300. ¿De qué isla son? Isla de Anapia, Suana y Tana. ¿Tres islas? Tres islas y somos como seis, siete movilidades de lanchas también. ¿Siete lanchas, más o menos? Sí. ¿A qué hora partieron de la isla? Tres de la mañana. Tres de la mañana. ¿Y cuánto tiempo les hizo el viaje hasta acá? Más o menos tres horas. ¿Tres horas? Sí. ¿Han llegado? ¿Ya están todos o todavía vienen más lanchas? Estamos acá. Y todos presentes ya estamos. Muy bien. ¿Se van a Apuno o solamente a Yunguyu? A Yunguyu. Posteriormente vamos a coordinar todavía para llegar hasta la capital, a lo que se desea. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Ese es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana, amigos de la región. Seguimos en todo caso reflejando el panorama que se tiene aquí en Calampuni, ¿no? Es a orillas del Guña y Marca, donde los manifestantes pues están ya organizándose para reflejar hacia la ciudad. Bien. De repente con algunos dirigentes. Señor, buenos días. Bueno, no. Son pobladores de la isla de Anapia que han llegado a este sector de la provincia de Yunguyu. Se trasladan ya a la capital provincial de Yunguyu para poder reflejar su manifestación. Han llegado desde la isla Anapia. Estamos reflejando el panorama que se tiene a esta hora de la mañana en las orillas del lago Titicaca, lago menor Uñaymarca, zona Calampuni, donde han desembarcado siete lanchas traiendo a los pobladores de las islas Anapia, Suana y Cana, que ahora se dirigen pues en marcha de protesta a la ciudad de Yunguyu. Ese es el panorama que reflejamos a través de Pachamama Radio a esta hora de la mañana. Vamos a tratar de conversar con más, en este caso, ¿no? Pobladores isleños que también desde la isla, zona fronteriza también lógicamente con Bolivia, están pues reflejando su manifestación a esta hora de la mañana y en marcha ingresan a la capital provincial y nos decían que posterior a ello coordinan para reflejar su participación y también hacia la ciudad de Pono. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Viva la traidora! 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 ¡V ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Almas compañeros! Bien, amigos de la región, amigos de Pachamama Radio, ese es el panorama. Estas son las aguas del lago Huñemarca, de este sector en la provincia de Yunguyo. Y los pobladores cileños han llegado para desarrollar su manifestación a esta hora de la mañana. ¡Abajo! ¡Abajo compañeros! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 Marchan los pobladores de las islas. Aquí han llegado precisamente en manifestación, van a la capital provincial Yunguyo. Y también se coordina para que puedan, en cierta magnitud, estar bajando a la capital de la región de Pudu. Como indicamos, amigos, desde la provincia de Yunguyo, buena parte de pobladores de los diversos ejes ya bajaron a la capital de la región. Se prestan también pobladores de la isla que acaban de llegar precisamente para mostrar su manifestación aquí en línea de frontera. Este es el panorama que venimos mostrando a esta hora de la mañana. En varias lanchas han llegado desde las islas de Anapia, de Cana, de Suana, en manifestación. Están los pobladores de la isla en la mañana de hoy. ¡Cierra el Congreso! ¡Cierra el Congreso! Isla Subana presente, exigimos el cierre del Congreso, refleja su pancarta. Son pobladores de la isla que han llegado a este sector. Muy bien, ese es el panorama que estamos percibiendo a esta hora de la mañana. Amigos de Pachamama Radio, directamente desde el lago Uñemarca. Señor, buenos días. Pachamama Radio, a nivel de la región, protestando el día de hoy. Así es, señor periodista. Estamos saliendo del lago Uñemarca, de la isla Subana. ¿Usted viene de la isla Subana? Así es, señor. ¿Cuántos pobladores, más o menos? Acá estamos, estoy viendo, a medio de más de 300 o 400 pobladores. Muy bien. ¿Cuál es el pan de esta protesta que van a reflejar hoy? Estamos protestando por el cierre del Congreso. También la ordenencia de la Presidenta, que la usurpadora que ha entrado, señor periodista. ¿En qué manera les afecta esta paralización que se vive en el país a ustedes, pobladores de la isla? Seguramente no hay una posibilidad de abastecerse de productos. ¿Cuál es el panorama que se vive en la isla? El panorama que se vive en la isla, así es, por la malo gobernación que está comenzando. A propósito, en relación a algunas manifestaciones que han tenido los demás ejes de Yunguyo, anteriormente ustedes también se van sumando. ¿Van a bajar a la capital de Puno ustedes? Sí, podemos bajar. Nosotros somos peruanos, tenemos que ir a convencer, hasta la capital podemos entrar, organizando bien con la provincia, también con el departamento de Puno. Unido pueblo, pues vamos a vencer acá a nuestro Perú. Está haciendo mal, mal pensión que están haciendo los congresos. ¿Qué decir finalmente a la población de Puno que lo observa a esta hora de la mañana? Muy buenos días a toda la población de Puno. A la región de Puno, acá estamos saliendo, saludando desde la isla Subana, estamos saliendo acá a la provincia de Yunguyo, saludamos, nos uniremos a esta lucha. Unión hace la fuerza, todos rincón a rincón haremos nuestra protesta de que está haciendo este amado congreso también del presidente. ¡Adiós, Perú! Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, ese es el panorama, amigos de la región, amigos de Pachamama Radio, a esta hora de la mañana, como pueden apreciar en las imágenes los isleños, llamados así desde la isla Subana, isla Anapia, isla Acana, que se despliegan en su manifestación a la capital provincial, a esta hora de la mañana, reflejando su manifestación en la coyuntura de esta crisis política que vive el país. Ese es el panorama que podemos reflejar a esta hora de la mañana, la manifestación, no que se suma, queremos indicar, han llegado un total de siete lanchas, trasladando a los isleños que en este momento ya se dirigen a la capital. Ahí arriba también ya vemos unidades vehiculares, ¿no?, que están llegando para trasladarlos, algunos, a la capital de la región de Puno. Se conoce ello, ¿no?, en la parte de arriba ya han llegado algunas unidades vehiculares que probablemente los estén trasladando hasta la capital de la región de Puno. Esa es la manifestación que tenemos a esta hora de la mañana, estamos en la zona Calampuni, a orillas del lago Huñaymarca, ¿no? Este es el panorama que percibimos y precisamente los marchantes isleños de Anapia, Suana y Cana están ya ingresando en marcha hacia la capital provincial de Yunguyo y por ende algunos probablemente estén trasladándose hasta la capital de la región. Adelante vemos ya una unidad vehicular que los aborda, en cierta manera, para poder algunos trasladarlos a la capital de la región y sumarse a una comitiva que instantes atrás ya partió desde los ejes Yunguyo-Copani, Yunguyo-Tinicachi, Yunguyo-Chimbo y los mismos dentro de la capital provincial. Amigos de la región, en todo caso, culminamos este despacho periodístico aquí en línea de frontera, en Yunguyo, Víctor Paredes, Pachamama Radio, La Voz del Sur Andino. El pueblo unido jamás será vencido Sin fronteras, tu diario regional, aquí desde la plaza de armas de Yunguyo, donde decenas de pobladores han ingresado desde la isla Anapia, Suana. Los pobladores han llegado hasta la ciudad de Yunguyo. Pobladores. ¡Asesina el pueblo de Yunguyo! ¡Dina, asesina el pueblo de Yunguyo! ¡Palmos, compañeros! De esta manera vienen haciendo su movilización. Los pobladores sumándose a la movilización de la ciudad de Yunguyo. ¡Abajo! ¡Abajo! Vamos a conversar con los pobladores. ¡Abajo! Ustedes vienen desde dónde? Desde la isla de Anapia. ¿Cuál es el pedido que tienen? El pedido que nosotros, que ya sabemos todo el Perú, cómo se encuentra actualmente. Y nosotros queremos la restitución, como sea, del Dina o Albarte, que deje la presidencia que no ha sido ilugida por el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Aquí la población de la isla de Anapia, que ha llegado hasta la ciudad de Yunguyo para realizar esta marcha pacífica, están ingresando hacia la plaza de armas decenas de pobladores. De esta manera, entre varones y damas, aquí a la ciudad de Yunguyo ingresaron. ¡Abajo! Suana, se escucha en la isla de Suana, Anapia, y otras islas que están aquí en el archipiélago del Uñaymarca. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura de Dina! ¡Abajo! ¡Abajo la dictadura de Dina! Anapia es un distrito que está ubicado en la frontera con Bolivia hacia el este de Yunguyo, en el archipiélago del Uñaymarca. Y la población en horas de la mañana han ingresado en sus embarcaciones hasta el puerto de Calampuni y desde ahí se han desplazado hasta la ciudad de Yunguyo al momento que podemos observar en esta marcha pacífica que se viene desarrollando. Vamos a conversar con algunos pobladores. Buenos días, sin fronteras. Buenos días. ¿Cuál es el pedido de ustedes? La renuncia de Dina Gruarte y el cierre del Congreso. Por eso es que Anapia se presenta a la lucha y se suba a la lucha aquí en la provincia de Yunguyo. Y si es necesario, nos vamos hasta la región de Puno. Bueno, muchas gracias. De esta manera son las opiniones que se puede apreciar de la población del distrito de Anapia. Y por este extremo también vienen ingresando otros manifestantes. El paro en Yunguyo es total en la provincia fronteriza de Yunguyo. Aquí, pobladores, también vamos a tomar. ¿Cuál es el pedido, señor, en esta medida? Queremos que renuncie Dina, la usurpadora, y que cierre del Congreso. Es nuestro pedido. Muy bien. De esta manera están los pobladores de la isla Suana. Isla Suana presente, exigimos cierre del Congreso. Es la mancarta que se puede apreciar. Bien, de esta manera están ingresando por esta calle del Girón Grau. Bien, de esta manera vamos a conversar con algún poblador. ¿Cuál es el pedido, señor, de esta medida? Queremos que cierre del Congreso nosotros, porque mucho abuso a parte de los grandes congresistas de la isla Suana y el distrito de Anapia. Vamos a movilizar tranquilo, pero queremos que cierre del Congreso. Ese es nuestro objetivo. Juntos con el pueblo. Muy bien, muchas gracias. Bien, ese es el clamor de la población de Yunguyo, de la isla Suana, Anapia, que están presentes aquí en la ciudad de Yunguyo, en esta movilización pacífica que se viene realizando en una paralización total. Bien, de esta manera los comerciantes del mercado también están por esta zona y están exigiendo también esta medida. ¡Viva! 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 Decenas de pobladores se vienen sumando a esta movilización Aquí en la plaza de armas de Yunguyo Alcalde Amarillo, Únete a la lucha, también es otra de las arengas que se escucha por aquí Están pidiendo que el alcalde de la provincia de Yunguyo Se manifieste y se une a la lucha en lo que se escucha en las voces Mientras tanto se vienen dirigiendo los manifestantes en esta dirección de la calle de Yunguyo Ingresando hacia la plaza 2 de Mayo Bien, por este lado más pobladores se vienen uniendo a esta marcha en la provincia de Yunguyo El día de hoy, desde muy temprano, han llegado pobladores de la isla insular de Anapia Distrito de Anapia, es uno de los distritos de la provincia de Yunguyo Que está en la frontera con Bolivia Y ellos han llegado en sus embarcaciones al puerto de Calampuni Y es donde se han desplazado Hasta llegar a la ciudad de Yunguyo Bien, ahí podemos ver recenas de pobladores que están ya Ingresando a la plaza 2 de Mayo De esta manera la población La provincia de Yunguyo Se vive una paralización total Aquí en la frontera con Bolivia Bien, vamos a regresar en cualquier momento A este otro punto de la ciudad Bien, vamos a regresar